Voy a quitarme el sombrero para empezar a cantar Y para toda la raza de bajos de chila, parte del ingeniero Lucas Carvajal Voy a quitarme el sombrero para empezar a cantar Este corrido es compuesto a Lucas Ruiz Carvajal De profesión ingeniero Y amigo a Cartacabal Él nació en Santiago Minas, Sola de Vega, Oaxaca Radica en bajos de chila, ahí vive desde su infancia En la costa oaxaqueña Lo admiran por su elegancia Cronista de jaripeos Y de eventos deportivos Muchos cargos ha ocupado y con gusto él ha servido Vaya un reconocimiento Desde su pueblo querido Para el profesor Francisco Morán Nava Y en el Salón La Fama Es del 18 de octubre del año 59 Se destacó como alumno, pues es muy inteligente Yo catedra en Pinotepa Profesionistas él tiene Los chileños si te quieren Ingeniero Carvajal Allá en su rancho agua dulce Tú lo puedes saludar Muy cerquita están las playas Que te invita a disfrutar Cronista de jaripeos Y de eventos deportivos Muchos cargos ha ocupado Y con gusto él ha servido Vaya un reconocimiento Desde su pueblo querido